Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la cinta Terrifier 2, la nueva película de Damien Leone, quien en el 2016 nos regaló pues la cinta Terrifier 1, ¿no? Terrifier a secas. Y en esta ocasión, pues bueno, tenemos la película que según la audiencia estadounidense es la película de terror de la década, ¿no? El año pasado tuvimos a The Medium, esta película tailandesa que a mí en lo personal no me gustó prácticamente nada. Y ahora tenemos aquí la nueva cinta que, bueno, cada año es una nueva película de terror que hace que los cines tengan que proyectar la película con las luces prendidas, que haya ambulancias afuera de los complejos cinematográficos porque más de uno se desmaya y porque vomitan y tienen que llevarlos a urgencias. Porque son películas sumamente complicadas de ver, grotescas, horrendas, ¿no? Entonces, bueno, eso es Terrifier. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Vamos a ver imágenes del tráiler. Terrifier 2, ¿no? Es la misma premisa que la película anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que la película anterior duraba una hora y media, una hora cuarenta lo mucho. Terrifier 2 dura dos horas veinte minutos. Ya es bastante más, ¿no? Bastante más. Cuarenta minutos más que la película anterior. Pues bueno, ¿qué se nos presenta en Terrifier 2? Que haga que la duración suba. ¿Esto es positivo para la película o es negativo? Terrifier hay que ponerlo en contexto. Tanto la 1, sobre todo la 1, ¿no? Pero también esta, pero más que nada la 1. Son películas de slasher de serie B. O sea, de producciones de muy bajo presupuesto que tienen ciertos requisitos, ¿no? Utilizar efectos prácticos, que no sean digitales, que sean, por ejemplo, si hay sangre, que sea sangre falsa de esa que vas a la tienda y la compras, ¿no? Que si se le van a salir los ojos a alguien, pues que sean prostéticos, que el maquillaje, que todo eso. Yo estoy muy a favor de ese tipo de efectos porque, en mi opinión, hacen que se vean más realistas. Y también, por supuesto, les suma un valor y una virtud muy grande a la producción de la película. Porque es más trabajo y porque es muchísimo más arte, ¿no? Al final de cuentas. Esta segunda película me gusta porque sigue teniendo esas características que hacían de Terry Fire 1, pues bueno, una de las películas más interesantes de terror de los últimos años. Se tardaron en sacar la secuela, pero se nota el por qué. Porque estamos ante una película que ya tiene más presupuesto, que eso se ve, obviamente, representado no solamente en la duración, sino también en el nivel de los asesinatos que comete Art the Clown, porque no son 20 asesinatos más, ¿no? No es como que suba el nivel de asesinatos, sino que cada asesinato está más exagerado, ¿no? Estamos ante, si antes les acabaron un ojo, ahora les sacan los dos y no solamente eso, después con una pala le machuca la cabeza, ¿no? O sea, como que estamos ante ya un nivel muy grotesco que yo, en lo personal, quiero dejar en claro, me gusta. Yo vengo a ver Terry Fire 1, Terry Fire 2 y este tipo de películas no para buscarle un significado, no para buscarle una reflexión, sino simplemente para ver a nuestro, en este caso, asesino en serie, pues hacer eso, ¿no? Matar, que sea grotesco, que sea horrendo, que sea sarcástico, que sea una película que se pueda ver con amigos en la noche de Halloween y que la disfrutes. El problema con la nueva cinta de Damien Leone, que aquí, bueno, dirige y también escribe, es que ya estamos ante una película que tiene pretensiones, ¿ok? Que ya tiene la intención de crear una historia, que ya tiene la intención de crear unos protagonistas, mientras que en la película anterior los personajes a los cuales Art termina asesinando no nos importan absolutamente nada porque no hay desarrollo, porque apenas si tienen el nombre, pero porque no tienen relación con ningún otro personaje, porque no hay ahí una conexión con Art de Clown o con anteriores asesinos o asesinados, ¿no? Víctimas y todo eso. Aquí ya tenemos a, sobre todo, un personaje que es Siena, que es ya una protagonista moral, ¿no? Ya no tenemos la perspectiva de Art de Clown asesinando gente. Se cruza a alguien, ¡paz! Lo mata. Ahora tenemos la perspectiva de Siena. Eso hace dos cosas. Que Art pierda tiempo en pantalla, es decir, seguimos más tiempo a los personajes normales que al asesino, que al final de cuentas es la portada, que al final de cuentas es por cómo se promociona la cinta y es lo que al final de cuentas venimos a ver. En esta película le quita protagonismo a Art y también hace que le intentemos justificar algunas cosas, ¿no? Esto hace que ya la cinta tiene una historia que se las conté al principio y era básicamente lo mismo que la primera película, pero de algún lado tenían que salir las más de dos horas de duración, ¿no? Tenemos largas secuencias, largas escenas en las cuales no hay, no existe el payaso asesino. Estamos viendo a nuestra protagonista ser atormentada, ir a la escuela, tener la relación con su hermano, con su mamá, cosas que no nos importan, cosas que no nos agregan, que en papel obviamente querían que se agregaran, ¿no? Oye, queremos justificar de alguna manera a Art. No, no justificarlo en el sentido de, ah, comete asesinatos por esto, sino explicar al propio personaje, ¿no? Darle un origen. Aquí se nos juega con la posibilidad de que es humano, pero no es humano al mismo tiempo. Es decir, resucitó, le das un balazo y no lo mata. O sea, no es un humano, sino que hay algo más, ¿no? Está envuelto también el papá de Siena, que tiene ahí unos ciertos dibujos, que probablemente haya como una entidad demoníaca, siniestra. Es una película que, sí, no se olvida de sus orígenes, y es una película que no se olvida de utilizar a su favor grandes, elocuentes y exagerados asesinatos para generar horror y morbo en los espectadores, pero es una película que peca de lo que muchas películas de este estilo de serie B hacen y nunca o casi nunca sale bien, que es darle una historia. Gente, no queremos ver Terrifier 2 para seguir a Siena, ir a una fiesta de Halloween. Queremos ver Terrifier 2 para ver a Art matar a este, matar a este, matar a ella, matar a aquella, matar a este. Y es todo lo que queremos ver. Probablemente si hubieran sido 2 horas 20 de puro asesinato, me hubiera cansado. Les voy a ser honesto, me hubiera cansado, pero lo hubiera disfrutado muchísimo más que ver a los protagonistas, ¿no? Que son moralmente correctos, perseguir a Art. No se trata de perseguir a Art, se trata de que Art te persiga a ti, ¿no? Y creo que eso es algo que peca. Terrifier 2 es una película que ahí es el problema. Ahí radica el conflicto con esta cinta y es que ya tiene pretensiones, que ya tiene intenciones de elaborar una historia, que tiene intenciones de elaborar un contexto, de agrandar y de expander de cierta manera un universo, ¿no? No es que haya películas conectadas, sino que, a ver, no solamente está Art ahora, también tenemos ahí a una niña pintada, ¿no? Que tiene algo que ver, no tiene algo que ver. Ya son más personajes, ya es más historia, ya es más background, ya es más contexto. Y eso hace, en mi opinión, que pierda completamente el sentido de este tipo de películas. En definitiva, que en conclusión, Terrifier 2 funciona muchísimo cuando te entrega lo que tú quieres ver, que es asesinatos, que es gore, que es morbo y eso. Que al final de cuentas funciona más como una película grotescamente divertida que una película que te vaya a dar miedo y que sea la nueva exorcista. Me explico, no es ese tipo de terror que te da miedo. Es un tipo de terror que por momentos te da risa porque juega con la comedia de buena manera. Sin embargo, cuando ya tiene este tipo de intenciones, de presentar una historia y de intentar desarrollar personajes, no le funciona para nada. Pero bueno, les recomiendo muchísimo la primera. Esa sí me parece cuanto menos entretenida e interesante. Y esta, bueno, denle una oportunidad. Me pareció me peor que la primera, pero no es la Basofia que aparenta ser tampoco, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes ya la vieron, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, les gustó y no, o no, y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escarante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.